Internet es una red de ordenadores en la que participan particulares, instituciones y empresas de todo tipo. Cada elemento gestiona su propia parte en la red y colabora con las otras partes en el mantenimiento de la red global, ya que todos están interesados en intercambiar datos entre sí. Es un fenómeno surgido de la unión de pequeñas redes que no conoce fronteras ni autoridades, cubre todo el planeta y se desarrolla, crece y cambia cada minuto que pasa. Sus orígenes se remontan a finales de la década de los 60, cuando la colaboración entre el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts americano, y el NPL, Instituto Nacional de Física Británico, surge la primera red de ordenadores ARPANET. Para ello fue preciso desarrollar un lenguaje universal que permitiera enviar información y el mutuo entendimiento entre los ordenadores. TCP, o protocolo de control de transmisión, divide los ficheros en pequeños paquetes de información y les asigna unas características de control. IP, o protocolo de Internet, asigna a cada paquete el origen y el destino. Una vez fragmentada la información en paquetes, cada uno recorrerá la distancia que le separa de su destino por el mejor camino en función de la disponibilidad de los recursos de la red en cada momento. Al llegar a su destino, TCP se encarga de pegar los paquetes y reconstruir la información original. Entre las primeras utilidades, destaca por su potencia el correo electrónico que nos permite enviar todo tipo de ficheros a la dirección deseada. En 1989 se elabora en Europa el código de programación HTML, o lenguaje de hipertexto, que permite por medio de enlaces cambiar de un documento a otro sin limitación. Son las popularísimas páginas web que han contribuido de forma determinante a disparar el fenómeno Internet, ya que la World Wide Web, o Telaraña Mundial, distribuye la información para todos en todo el mundo. La década de los 90 ve el crecimiento imparable de la red que desborda el marco de las instituciones universitarias donde se había desarrollado. La proliferación de ordenadores, la mejora de las comunicaciones y la popularización del lenguaje HTML marcan el comienzo del fenómeno Internet. Sus usos se multiplican al crecer el interés y el número de usuarios. Viejas aplicaciones como el FTP, que permitían descargar archivos entre ordenadores, se encuentran en el origen de aplicaciones sumamente extendidas hoy, como son la videoconferencia, telefonía IP, intranets y extranets. Actualmente, Internet se organiza alrededor de los llamados portales. Un portal es la evolución de las páginas web. Además de la información, característica de la página web, en el portal encontramos un buen número de servicios complementarios. Foros, noticias actualizadas permanentemente, utilidades de todo tipo que varían en función de la orientación del portal, áreas restringidas para usuarios registrados. La idea que predomina es la de prestar servicios y aprovechar las posibilidades de acceso que presta Internet y su disponibilidad permanente para ahorrar costos y mejorar el servicio que ofrece a los usuarios. Todos los sectores económicos, construcción, metal, electricidad, agricultura, distribución, publicidad, publicidad, tienen una fuerte presencia en Internet a través de portales empresariales especializados que prestan todo tipo de servicio a pymes y autónomos. Estos portales permiten establecer contactos empresariales, conocer tendencias y acceder a la información que le interesa a la empresa. El continuo avance de los ordenadores y la mejora de las comunicaciones y el software permiten entrever un futuro inmediato de grandes cambios. Es fácil valorar las posibilidades de una herramienta que apenas existía hace 15 años y actualmente pone al alcance de un clic de nuestro ratón millones de ordenadores en todo el mundo de forma permanente y en cualquier momento. Pero esta prodigiosa tecnología, que nos permite comunicarnos sin limitación con gentes a todo lo largo y ancho del planeta y que estamos desarrollando entre todos, solo alcanzará sus mejores logros poniéndose al servicio de las personas. Autónomo, autónoma, conéctate al plan. Infórmate en el 902-8600-68 o en piatic.net.